Hola, amigas, aquí quiero mostraros el tutorial de tener el cutis limpio Podríamos usar toallitas, en este caso, estas toallitas limpian, hidratan y revitalizan Con esto quiero decir que usando estas toallitas, pues harían tres pasos en uno No es lo mismo la hidratación de una toallita, que cuando usamos ya un producto específico para hidratar Pero en este caso, podría suplirnos En el mercado hay muchísimas marcas Yo en principio no intento hacerle propaganda a nadie Esto es simple información para mis seguidoras Entonces, si no enseño la marca, pues no pasa nada Aquí tengo, en este caso es la crema Es un producto en crema que se untaría con las yemas de los dedos Siempre haciendo un masaje muy suave Porque a la pierna hay que darle mucho trote Yo veo personas que se dan en la cara Muchos estirones, muchas cosas que veo yo normalmente cuando estoy al lado de personas Pues que están poniéndose una crema algunas veces en la piscina Cuando están después de la ducha Entonces veo yo como hacen las cosas Y la verdad, pues que veo que hay mucha falta de información O si la hay, después no la ponen en práctica Así que hay que tener mucho cuidado con la piel Porque es muy delicada Toda la parte de la cara Y sobre todo la zona de los ojos También Son zonas muy delicadas Y entonces mi propuesta es eso De que no se olvide la limpieza de cutis diaria Lo ideal es acostarse sin productos en la cara Que no esté la cara limpia Lo ideal es ir a la cama con nuestras pieles limpias De todo, del polvo, del sudor, del ambiente De todo lo que creamos Que no nos ha hecho en la piel ningún beneficio La polución Muchísimas cosas que creemos que no hace un año Pero que sí Y últimamente También ya que lo tengo aquí a mano Pues me hacía falta comprarme un serum Un serum es una crema Digamos que trabaja más a fondo la piel No solamente se queda en las capas de fuera Como son las cremas Digamos un poco más Más normales, ¿no? Como una hidratación normal Sino que esta penetra En las capas más profundas de la piel Y revitaliza todos los tejidos Porque la piel Tiene la dermis La hipodermis Y tiene varias capas Que una persona que entienda Pues sabe las capas que tiene la piel Pero Antes del desconocimiento Pues Tenemos que saber también Que hay que Una vez que se limpia Si vamos a salir De día O vamos a ir a la cama Pues Podríamos echarnos En este caso El serum Yo En este caso Me lo he puesto ahora Por la noche Porque El cuti por la noche Como que Recibe mejor Al tener cuti limpio Los poros Se relajan La piel absorbe mejor Los productos Y entonces He decidido De ponérmelo Ahora por la noche En este caso Este envase Venía Como especie De oferta Con el Contorno de ojo Que es este Tamaño Que tenemos aquí Este es un producto Buenísimo Eso si Yo lo tengo que decir Porque está Elaborado Con plasto Del mar Es un producto Muy especial Voy a ver si Puedo acercar La cámara A las instrucciones Y Podemos leer Un poquito Lo 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 que tiene Este producto Que lo he estado Leyendo Antes Pero la verdad Que Me ha sido Difícil De memorizarlo A ver si Soy capaz De Está hecho Un plasto Como he dicho Algas Tiene Una Composición Muy buena A mi me la han Recomendado Porque yo le dije A A la que me Estaba vendiendo Que yo Era esteticista Y que Quería ver La composición Y La verdad Que Tenía Una Composición Bastante Importante Y Quita Los Signos Del Envejecimiento De la piel Corrige Muchas Cosas De la piel Y te deja Una cara Muy Muy Luminosa Y sobre todo Eso Que no Solamente Se Trabaja La parte Digamos Lo que Ve Normalmente La gente De nuestra Cara Así A simple Vista Sino Que son La piel Más Profunda De Nuestro Cuti Escote Y El cuello Que es lo Que nos Tenemos Que cuidar Cuando nos Hacemos Las limpiezas En La Zona Que más Digamos Reciba Ahí es donde Más Recibimos La Contaminación Porque El cuerpo Va tapado Pero la Cara Va al aire Libre Entonces Por eso Está más Castigada A todo Lo que Nos Rodea Y por eso Yo Les recomiendo Por eso Que No Olvidéis Nunca De la Limpieza Y que Si queréis Comprarse Un buen Producto Para después De De la Limpieza Tanto De día Como De noche Hay muchas Cosas En el Mercado Pero yo Últimamente El que me He comprado Ha sido Este Así que Si alguna Quiere Copiarlo De Mis Amigas Que Ya Tenemos Todas Más O Menos La Misma Edad Chispa Arriba Chispa Abajo Y Mis Seguidoras Y Todas Las De Mi Canal De Youtube Para Cuando Ya Queremos Hacer Un Cuidado Más Más A Fondo No Olvidar Este Producto Aunque Hay muchos En el Mercado Venga Buenas Hasta Otro Día Y Espero Que Os Digo Una Cosa Que Si Os Gusta Los Tutoriales De Esta Información Que Yo Os Doy Tanto Este Como Otro Jump Que He Ido Poniendo En Youtube Que Me Gustaría Que Sube Usted De Los Compartieran Porque Si La Información Os Gusta A Ustedes Pues Le Viene Bien A Todo El Mundo Vale Bueno Buenas Noches Y Hasta El Nuevo Tutorial